Radio LK te conecta con el cine, tu link al séptimo arte ¿Qué tal señor? A ver, ¿cómo le decimos? ¿Iván Fund? ¿Al aire? ¿Está bien así? Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, así está perfecto. ¿Fund? ¿Nada de faun? No, no, así como se escribe suena. Perfecto, es como funda pero sin nada. Exactamente. Perfecto Iván, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte todo marchando. ¿Cómo es esto Iván Fund? ¿Qué tal? Catriel te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Catriel? ¿Cómo es esto de estrenar dos películas una semana? El mismo día. El mismo día, mejor dicho. Sí, bueno, en realidad nada, primero estoy muy contento de que se hayan podido estrenar las dos. Más allá de que sean juntas, separadas, no sé, que puedan encontrar el lugar en la pantalla. Y no, en realidad se dio un poco, un poco fue una idea premeditada y otro tanto, bueno, fue como algo que decantó solo. En realidad, me perdí hace una semana. Es una peli que había filmado a mediados del 2011 y que habíamos estrenado en noviembre del 2012 en el Festival de Mar del Plata, en la competencia argentina y que venía siempre por una u otra razón, se venía como retrasando un poco encontrarle una fecha de estreno. Y bueno, para cuando se fue dando todo ya tenía otra película, que es AB, que se estrenó en el BAFICI, en el Festival de Cine Independiente, en el 2013. Y bueno, nos pareció que estaba bueno poder estrenar las juntas porque fue un poco así. A principio de año tuve la suerte de que me inviten a hacer dos retrospectivas, una en el Palé de Glass, acá, y otra en el Cine Club Municipal Hugo del Carril, en Córdoba. Y como conté un poco en algunas notas, cuando vi todas las pelis juntas y cuando pude acompañar a la gente que transitaba un poco toda la búsqueda de las diferentes pelis consecutivamente, me pareció que había algo que sucedía que no pasaba con una película sola. Había algo que estaba buenísimo, que aparecía como una cosa mucho más medular, de manera más clara, que me representaba mejor y representaba mejor la búsqueda y ciertas formas de ese como acúmulo de películas que hice. Entonces me pareció que algo de eso estaba bueno que suceda con el estreno, que las películas se complementen y como que en resonancia puedan hacer eso, que el que tenga la posibilidad de ver las dos puede disfrutarlo mejor o por lo menos entender un poco más y acompañar un poco mejor esas búsquedas o esos hallazgos. Bien. Iván, yo soy el, te tengo que confesar algo, yo soy el bueno de la mesa, pero existe una persona muy 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 mala en esta mesa que siempre somete a los directores a una serie de preguntas para descontracturar, para inmiscuirse un poco en el entrevistado. Así que te paso con Matías Zanetti. Perfecto. Sí, yo soy el que te saludó antes igual, tampoco somos tantos. ¿Cómo va Matías? Bueno, por lo menos fuiste amable en el saludo. En el saludo. No, tampoco soy tan malo, te vas a dar cuenta que me vas a sacar algo. Malo, malo, malo. Malo. No, primero quiero saber el nombre. Malas leches. Claro. ¿Ya está? Sí. Listo. No, el nombre completo de Iván es así como estaba, algún segundo nombre. Sí, no, mi segundo nombre es Alberto. Iván Alberto. Iván Alberto Fund. ¿Tiene algún apodo? No, tengo un apodo que fue un poco de cantando, no sé, entre mis amigos, pero ni siquiera sé si es apodo, pero es como algo que es medio compartido, que es pebete. Sí, porque de alguna manera se me pegó una muletilla del padre de un amigo, que siempre nos decía, ¿qué hace de pebete? Un viejo tanguero, y ahí me quedó decirle a mis amigos pebete, y bueno, quedó un poco eso en el grupo ahí, y bueno, como que me apropié un poco de ese, como suelte de apodo, si se quiere. Bien, bueno, pebete. Así es. ¿Qué edad tiene usted, pebete, señor pebete? Veintinueve añitos. Veintinueve. Perfecto. ¿Dónde fue criado, señor Iván? ¿En qué barrio, o en qué ciudad, o en qué pueblo, o en qué...? Yo nací en San Cristóbal, un pueblo al norte de Santa Fe, y al toque, no sé, ni siquiera sé si llegué a cumplir los dos años, ya mi vieja es de ahí, toda la familia de mi madre vive ahí todavía, y mi padre es de Crespo, de Entre Ríos, así que apenas cumplí un año y medio, más o menos, mi vieja se fue conmigo para allá, y nada, viví en Crespo hasta que terminé el secundario, y me vine para acá, para Buenos Aires. Bueno, entonces San Cristóbal, después Crespo, y en Buenos Aires, ¿dónde vino? ¿Para qué vas? Y Buenos Aires, mirá, de hecho hace dos meses que me mudé. Ah, hace poquito. En realidad es como una media mudanza, pero vi que ahí directo en Almagro, y bueno, y ahí me quedé los 12 años que hace que estoy acá. Lindo barrio Almagro, ¿eh? Sí, Almagro-Palermo, es como una cosa de intermedia, que nunca se sabe bien qué es, pero está bueno. Está, sí, esa zona... El umbral. Sí, conozco, parece que ya de Villa Crespo debe ser, justamente. Sí, sí, un poco de todo, sí. Exacto. Ahí por la zona del Güemes. Ah, perfecto, sí, atrás del parque, bien. Bien, ¿y de qué club es, Iván, el PBT Fund? Mirá, la verdad que no soy demasiado futbolero, pero nada, por herencia paterna y demás, soy de River Plate. Bien, o sea que no le importa el fútbol. Si me importa, no creo que sean los términos que le importen a otros, me parece. Bien. Pero sí, digo, he jugado, he tenido la camiseta del club y demás, pero no lloro por el partido, digamos. Perfecto, ¿y su relación con el peronismo? No, la verdad es que tengo muchos amigos de la infancia también, que tenían relaciones directas, de padres muy militantes y demás, pero no... Mi familia nunca fue muy devota de ningún partido, sí, no... Hace que poquito. Así que sí, o sea, no sé si relación personal tengo así, a través de mis amigos y eso, pero no... ¿Pero usted es, no, es o no, simpatiza? No, 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 ni una o la otra, la verdad es que no sabría definirme en ese sentido. Perfecto, y ahora pasamos más al ámbito que nos compete, que es preguntarle por su película favorita. Uf, me mataste. Jugate ya, se llama. Claro, tiene que... Se tiene que jugar. Jurassic Park. Bien, estamos hablando justo de Jurassic World, ¿qué espera Jurassic World? Y bueno, son muchas de las ansiedades, ¿viste? Pero, ¿está ansioso realmente? ¿Busca información sobre eso? Totalmente, casi que te diría que estoy suscrito ahí a la página no oficial, ¿viste? De todos los fanáticos que van actualizando día a día las novedades. O sea que ya sabe de qué va, porque acá lo acabamos de decir de qué va a ir la Jurassic World. Sí, sí, se ve que va, se ve lo del Diablus Rex y demás. Ah, perfecto, ahorita está un tipo informado. Vamos a tirar información, pero no. Y después el cine, ¿cómo y por qué? Serían las dos preguntas. O sea, ¿cómo llega usted al cine y por qué, básicamente? Y la verdad es que yo creo que es un poco por... Mira, porque en realidad cuando era chico, desde muy pendejo, bueno, entre esas películas estaba Jurassic Park. Todavía son chicos, y demás. Mis viejos siempre... O sea, vivía en Crespo, no había cine ahí. O sea, el cine más cercano estaba en Paraná, que era a 40 kilómetros. Y por suerte mis viejos hacían lo posible por llevarme desde muy chico siempre. Y flasheaba, o sea, veía una película de dinosaurios y... Más allá de los dinosaurios, siempre me fascinaron desde muy chiquito. O sea, de hecho estuve a punto de ser paleontólogo antes de estudiar cine. Ah, mira, la mierda. Parece Ross de Friends usted. ¿Qué? Parece Ross de Friends. ¿Ahí sé? Sí. Más ponele, ponele. No sé si es con el que más me identifico de Friends, pero ponele. Esa puede perder una pregunta para el ping pong. ¿Con cuál te identificás de Friends? Claro, ¿no? La vamos a meter. Yo te identificaría con Rachel, pero en otro sentido. En otro sentido. Claramente. Bien. Entonces los llevaban a ver películas de dinosaurios. No, bueno, me pasaba como que veían una película de una cosa y quería hacer lo que veía. Claro, sí. Entonces, todo el tiempo tenía la sensación de que mi destino era eso que había visto ahí. Hasta que en un momento me di cuenta que en realidad lo que me gustaba eran las películas. Bien. No lo que, necesariamente lo que veían las películas. ¿Y qué hizo para estar en el cine entonces? ¿A partir de ahí qué dijo? No, bueno, en realidad es muy loco. Parece como un tesis, pero me di cuenta en Sudáfrica. Mis viejos pudieron hacerme una movida ahí para mandarme de intercambio allá. ¿A Sudáfrica? A Sudáfrica. Resulta que había llegado un pibe, ¿viste qué hacen esos intercambios culturales? Sí. Había llegado un pibe de Sudáfrica a Crespo, al pueblo. Sí. Y era como el evento del pueblo. Claro. Y bueno, a través de ahí se pusieron en contacto, o sea, como que traían uno y mandaban uno. Una cosa así. Y lo mandaron a usted. Y ahí, bueno, ahí me fui yo para allá y estuve tres meses allá. Estuve, en teoría, a ir a un internado, en una escuela, ¿viste?, para estudiar y qué sé yo, cosa que nunca hice. Estuve, creo que poco más de una semana ahí a los 16, 17 años. Estuve como poco más de una semana cursando y después me hospedé en la casa de un pibe que me hice amigo ahí. Me quedé hospedando ahí y a partir de ahí no fui nunca más a la escuela y aproveché ese tiempo como para poder recorrer un poco y demás. Y, sobre todo, fue como determinante el hecho de que estaban a una cuadra de un complejo de multicine. Y te iba a ver cine ahí. Entonces, cuando el pibe iba a la escuela, todo ese tiempo yo estaba al pedo solo en la casa, entonces me iba al cine. Y era, esto era justo, creo que era 2000, justo previo a todo el despiole y justo en Sudáfrica estaban muy, muy devaluados. Entonces, yo con un peso me veía una película y con pochoclos y demás. Entonces, era todos los días aprovechar. El clásico de M2. Claro, en vez de ir a la escuela, iba al cine ahí. Y ahí también fue como que cuando volví de ese viaje, fue como determinante decir, che, me parece que iba a hacer esto y bueno. Iván Fun recomienda, dejá la escuela. Andáte a Sudáfrica. Andáte a Sudáfrica. Andá al cine. Andá al cine. Comprá pochoclos. Y después estrenas dos películas en una semana. ¿Puede ser? Esa es la receta. O sea, nos está perjudicando a futuras generaciones, por eso están escuchando a muchos chicos. Bueno, la verdad es que no creo ser ejemplo de nadie, pero lo que sí está bueno es poder ir a Sudáfrica. Claro, me has pochoclos por un peso aparte. Bien, ¿hay una interrelación entre las películas volviendo a AB? Y me perdí hace una semana. Yo me perdí, me olvidé el nombre. Me perdí hace una semana y a AB. ¿Tienen una relación o son? A AB la hiciste como, más allá de que la hiciste a Andá, la hiciste con un danés o un sueco o algo así. Sí, la verdad es que es como un... Andrea Skuffet. Exactamente, así se pronuncia. Y es raro porque me llega la invitación de este festival CPH Docs, un festival de documentales de Dinamarca. Ahí Almagro, vos estabas en tu casa o te lleva. Yo estaba casi, yo en el Abasto, estaba justo en el Bafisi. Ah, mirá. Así que igual se doy unas cuerdas. Sí. Y nada, me convocan para participar de esta especie de laboratorio donde convocan a un director local, digamos, nórdico. Sí. De por ahí, en danés, noruego, etc. Sí, vikingo. Claro, un vikingo con un tercer mundista, puede ser Latinoamérica, en la India, además. Tienen para elegir ahí. Así que claro, y bueno, uno de esos era yo, llevaban como a 10 invitados y armaban como 10 parejas para hacer esto, que te juntan con un director de allá y te dan un poco de plata para llevar adelante un proyecto. Y de ahí surge, de esa chinada, surge A.B., que por suerte iba a hablar de todo rarísimo, la idea de co-dirigir con alguien a quien no conoces y que tiene ideas del cine y de muchísimas otras cosas. O sea, totalmente... ¿Y se filmó acá la película? Sí, parte de la invitación también es que se tenga la película que filmar en el país de origen del invitado. La película es una película independiente también, ¿no? ¿Cómo? A.B. es una película independiente. ¿Qué vendría a ser? ¿Si no tiene subsidio del Inca? Sí. ¿O cómo? Si está un poco fuera de grandes productoras o demás. Sí, sí, no, solo fue financiada desde esa convocatoria. Bien. Solo se financió con la plata esa que te dan ahí para... ¿Y por qué la estrenaron en 3D? Sí, bueno, la película tiene un poco que ver con la película anterior mía, que se llama Hoy no tuve miedo. De hecho, las dos protagonistas son las mismas chicas. Y, bueno, entre toda esta cosa rara que habilitaba, ¿no? O ya predisponía a experimentar, porque el proyecto ya era eso, como era demasiado, si se quiere, como extraño tener que dirigir una película con un danés que no conocés. Pensé, bueno, empezamos a trabajar la historia y en uno de los viajes, no sé cómo termino con una cámara 3D en mis manos. Usted viaja y de repente no, se encuentra con cosas preciosas. Esas cosas que en los aeropuertos habilitan, ¿viste? En los aeropuertos pasan cosas. Sí, en los años. Y de repente nada, claro, no sé, con la cámara ahí probándola y me pasó eso, como una cosa demasiado primigenia, por decirlo de alguna manera, de fascinarme con las imágenes de nuevo, de ver las cosas por primera vez. Sí. Y me pareció que tenía directamente que ver con la historia y sobre todo con la mirada de los personajes. Hay uno que, hay el personaje de Araceli, hay unas chicas que se conecta con el mundo, tiene esta cosa media como el personaje de Roseliniano, así de donde Francisco Juglar de Dios, que se fascina con el mundo. Son dos chicas de un pueblo que una se quiere ir a la capital y otra se quiere quedar, ¿no? Y otra, sí, está como entre que se mete en un convento o no y tiene como un flash un poco místico. Claro. Y nada, me pareció que lo del 3D primero estaba bueno para experimentar porque el proyecto mismo ya desde el vamos habilitaba de sobremanera eso y además me pareció que eso, que atravesaba esta historia directamente, la idea misma de la imagen 3D. Bien. El descubrimiento de la imagen, en vez de usarla para una superproducción y demás, poder de repente filmar en una maceta y que te pase algo y verla por primera vez, ¿no? Darle vida. Si podés resumirlo un poquito, ¿por qué el tráiler de Me Perdí hace una semana es solo una persona en el asiento de atrás de un auto cantando los dos minutos? Sí, en realidad son, no lo llamaría tráiler, son clips, son como clips de la película porque es que así tal cual está, está en la película. Sí, 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 supuso. Porque a la hora de hacer, igual que con el de AB, también es un segmento de la película, a la hora de tener que hacer los tráiler para la promoción y eso me hacía o muy trucho o muy difícil tratar de que el tráiler pueda realmente hacerle honor a lo que eran las películas y a la vez no ser engañoso. Sí. Ustedes están en la fiestita. Nuestros papás nos dan plata para una entrada sola y el que tiene que decidir sos vos. ¿Qué película crees que tenemos que ir a ver? Tenemos una sola entrada. Y decirle que vas a ir al Village y con esa plata ves las dos del Gomón y te alcanzas para los Pochoclos. Ah, bueno. Muy buena estrategia. Buena estrategia. Nos mandó chivos. Claro, o sea que las películas están ambas en el Inca, acá en Congreso. En el Gomón, sí. Bien. En el Espacio Cero. Recomendemos entonces por 8 pesos, la pueden ir a ver muy económico y si sos estudiante, por 4 pesos. Si sos afiliado a ATU, PCN, si sos jubilado. También 4 pesos. 4 pesos. Así que, Iván, muchísimas gracias por haberte sometido al cuestionario. Muchas gracias a ustedes por el tiempo, por el interés y bueno, y buena onda que estén esperando Jurassic World como yo. Sí, y no, mucha suerte con las películas, ojalá les vaya bien. Dale. Y nada, alguna vez te venís a sentar acá y charlamos un poco más distinto. Encantado, seguro. Bueno, hasta luego. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Sin subtítulos. ¿Nunca entendiste tanto de cine? Comobran. Có. ¿Tampoco? Gracias por ver el video.